Se viene el Superclásico. A dos días del partido, el DT de River, Marcelo Gallardo, admitió que le gustaría ganar con autoridad y buen juego, en tanto que el técnico de Boca, Rodolfo Arroa Barrena, dijo que el Superclásico no se gana con la camiseta. En el cierre de campaña para la elección presidencial del próximo domingo, la candidata del PT, Dilma Rousseff, recorrió el centro de San Pablo en camioneta junto al expresidente Lula y acompañada de una multitud. Lionel Messi tendrá que ir a juicio en España debido a que el juez, que lo investiga por tres presuntos delitos de evasión fiscal derivados de la gestión de sus derechos de imagen, rechazó las alegaciones presentadas por los abogados del jugador. Como cada primer sábado de octubre, mañana una multitud emprenderá a pie la peregrinación a la Basílica de Luján. El Merval registró una fuerte suba de casi 7% después de la expectativa generada por el cambio en la presidencia del Banco Central y la llegada de Alejandro Banoli.